merecíamos los mexicanos. Lo hizo desde su juventud en diversas trincheras y lo hizo desde el periodismo. Este oficio ha sediado ahora por las hordas criminales cobijadas por los gobiernos de Sinaloa, pero también en otras entidades del país donde han sido asesinados periodistas y por el gobierno federal. Javier vivió y murió por Sinaloa. Javier vivió y murió por México. Javier murió dando la voz a las víctimas de la violencia, a las madres y a los padres con hijos desaparecidos, a las mujeres y niños abandonados en su soledad después de que sus esposos y sus padres habían sido levantados. Javier entregó su tiempo y alma por los desplazados de la violencia que como ríos trágicos bajaban de la sierra para recibir cuando mucho migajas del gobierno. Por eso no debemos dejar solo a Javier en esta partida dolorosa y condenable, como lo fueron los cientos de casos y de historias que escribió para hacer conciencia en nosotros que deberíamos cambiar este infierno en que vivimos. Y debemos exigir justicia porque lo estamos haciendo ahora en las calles y en esta parte, frente a la Fiscalía Especial, convocando a todos los sectores de la sociedad mexicana, como lo hemos hecho, porque no hay familia que no haya padecido en Sinaloa y en México los manotazos de la violencia.